Saludando a nuestros usuarios de nuestro canal en YouTube, ESPN Fans. Gracias por estar ahí. En ESPN F360 estamos discutiendo si usted fuera el gran DT y le dijeran, bueno, va a jugar la final de la Comeo Libertadores este fin de semana. Y puedes escoger para tu equipo a dos delanteros que, uno de dos delanteros que realmente en la vida real lo van a jugar en nuestras pantallas, en Star Plus y en ESPN. Y entonces por un lado tienes a Edison Cavani, sus títulos, sus mundiales, sus logros, su reconocimiento, sus tantos partidos definitivos que ha jugado. Y por otro lado tienen la realidad de Germán Ezequiel Cano, que es que no puede ver un arco porque lo perfora, porque es que todo lo convierte en gol. ¿A quién preferirías? Porque tienes que escoger uno, gran DT. Liche Durán ha escogido la actualidad de Germán Ezequiel Cano. Jugando con Boca. Bien. Ah, bueno. Yo escojo para mi equipo... Y así es la mística de Boca, no lo he dicho. Yo escojo para mi equipo de gran DT, sin lugar a dudas, y no hay que hablar mal de uno para hablar mejor del otro. Germán Ezequiel Cano es un crack, es tremendo. Además, de verdad, una carrera, pero le digo. Pero yo me voy con Cavani a la final, pero a ojo cerrado. ¿Hoy? Hoy me voy con... Con el hoy de Cavani prefiero a Cavani que... Para el sábado prefiero a Cavani. Para el sábado prefiero a Cavani. Bueno, pues sí, yo soy técnico y tengo la posibilidad de escoger entre los dos, yo me llevo la actualidad de Cano. ¿De Cano? Jugando con Boca, como yo. No, obviamente, yo ya estoy dirigiendo a Boca. La actualidad de Cano es impresionante. El nivel goleador, la confianza con la que llega. Yo siento que está muy por encima de... Y aparte de eso, de las cosas que ha hecho Cavani cuando no puede hacer goles, es ayudar al equipo desde otros lugares. ¿Cuánto gol ha hecho Cavani en esta Libertadores? Uno, creo. ¿Y Cano cuánto gol ha hecho? A Palmeiras. Ese goleador. Pero Cano también hace lo mismo. Cano me va y me corretea a los centrales, retrocede, pasa la línea de la pelota. ¿A quién le hizo el gol Cavani? A Palmeiras, mirando para arriba. ¿Y Cano a quién le hizo los goles? A todos. A todos. Sí, pero... Incluido a Internacional de Puerto Alegre en la semifinal también. No, no, es que Cano es extraordinario. Ha hecho todos los goles que tiene Boca hoy en la Libertadores. A ustedes les asiste toda la razón. Yo le pregunto a Víctor Guarist y Zaval, ahí en la boca del túnel, todos en filita, listos, haciendo cara de ponqué, ninguno va a tocar la copa porque es mufa, todo. ¿Quién tiene más susto, Cano o Cavani? ¿Susto? Sí. No, más ansiedad tiene Cano. Más ansiedad. Eso, perdón, sí, la palabra es ansiedad. Ansiedad no, susto. Más ansiedad, Cano, por supuesto. ¿Y qué se necesita en la final, ansiedad o tranquilidad? Hasta él mismo lo dijo. Ahorita en una entrevista Cano dijo que tenía... Ahorita no la tendrá por no marcar goles. Yo creo que el jugador... Yo en la final la juego con los tranquilos. Yo entiendo lo que dice Toño y entiendo lo... A ver, por ejemplo, Toño dice que seguramente tendrá más tranquilidad y es más... Y es más... Y esa experiencia puede contar más en una final como esta. Se puede divertir más. Ahora, ahora, el momento futbolístico de Cano es innegable y uno no puede decir... Este tipo que de 20 partidos te hace 15 goles, eso es muy difícil de conseguir en el mundo. Una barbaridad. Exactamente. Entonces, yo me iría... Yo, por ejemplo, yo también en este momento me iría por Cano. ¿Por Cano? Sí, yo me iría por Cano, por el momento, por el fútbol actual. Y es palabra de goleador, ¿no? Pero uno no puede desconocer la experiencia de un tipo tan curtido como Cavall. Sí, pero el hoy. Es que estamos viendo ese el hoy. No, es que por eso dije lo que dije. Pero por el bien del fluminense cambia la... Vaya con Cavall. Por el bien del fluminense. No, no, no. Goleador. Miren, yo le voy a hacer... Déjelo que escoja a su equipo. Yo le voy a hacer fuerza a Fluminense. No lo metas presión. Le voy a hacer fuerza a Fluminense. Eso sí. Eso sí. Eso sí. Vamos. Le voy a decir, Faustino, Paquia, usted que le gusta apostar en Rosberg, en nuestra... Ah, pero ahora no la puede perder. Algún día tiene que ganar una. Fausto, Fausto, sí, Fluminense. No le hace. Gol a boca en el primer tiempo, pierde la Copa. Bueno, yo solamente le quiero decir que usted es muy goleador y todo lo que usted quiera. Lo admiro profundamente. Estuvo en la cancha, lo que usted quiera. Soy poeta en ese momento. Soy un poeta. Fabián fue campeón del mundo. Pero por lo que yo he visto, el poquito fútbol que he visto en unos 30 años, que no lo he jugado profesionalmente, que sí lo jugué amateur y muy mal, debo decir que yo en las finales voy con los tranquilos. Los tranquilos. Con la experiencia. Con la experiencia. Con la experiencia. ¿Usted ha visto a Cano? No, Cano se asusta. ¿Usted ha visto a Cano de finir? ¿Ha visto a Cano de finir? A ver, ¿ha visto el susto que le da a Cano cuando está ahí viniendo? No, se muere de miedo. Son dos niveles muy arrebatos. Pero no se pega mal. Siempre que va a venir le pega mal. No. Asustado. Le pega con la canilla. Se muere de susto. Me lo pongo así, porque las diferencias son muy poquitas, muy poquitas. Cano va a estar tranquilo también. No, la diferencia es enorme. Uno tiene 30 años, el otro tiene 40. No, los dos están por encima. ¿De qué? Cano tiene 35 y Cavani está por ahí, ¿no? No. Sí, no, claro que sí. 34. 34, 35. Pero ya tiene seis meses es mucho. Fausto, para Cano es el día más importante de su vida. Claro. Para Cavani no. No, para Cavani. Va a ser que dar, o sea, para Cavani va a ser importantísimo, marcar el gol que le dé el campeonato a Boca. Usted sabe que va en la historia de esa institución. Terminar campeón la carrera con un título de Copa Libertadores. Sí, pero Cavani. Pero para quién ha jugado Champions y Mundial y eso. Pero ¿cuándo ganó la Champions? ¿Cuándo ganó la Champions? Jugó finales. No estuvo ni cerquita de ganarla. No, pero estuvo. ¿Y cerquita? Pero estuvo ahí. Es más, Cavani ganó. Claro, no, Hugo, él no estaba en el equipo del Paris Saint-Germain cuando la perdieron. No, no estaba. Él era suplente. No, no, ya no estaba. Que estaba en la pandemia. Sí, se iba, se iba, sí. Y fíjate, Fabio, ¿cierto? Yo creo que sí. Suplente, Cavani. Creo que él estuvo ahí. Ay, Mar. Sí, sí. Sí, él estuvo ahí. Por favor, Fili, mira eso. ¿Qué? Yo creo que ya había salido. Eso fue ahorita en realidad. No, no, no. Acuérdese que todavía estaba ahí. Porque ya se sabía que se iba. Era su último día. No, yo creo que no estaba. Sí, cómo averiguamos eso. Pero no jugó ni un minuto. Yo no me recuerdo de lo visto en la cancha. Creo que entró al final, Pablo. Pero yo creo que el jugo es al final de la Champions. Pero un señor que jugó al que le cargaba el bable a Neymar. No, pero hombre. Bueno, usted también escogió acá, ¿no? No, yo, obvio. Por la vida. Pero además, yo cada vez no me recuerdo, aparte de la liga francesa, no me recuerdo que haya salido campeón en Europa de la Copa UEFA. En Italia, en Italia, él quedó campeón en el Palermo. Hombre, jugó lo que jugó con Uruguay. Ganó una Copa América con Uruguay. Estoy diciendo en Europa que ganó con su equipo. No me recuerdo haberlo visto salir campeón. Bueno, tengo que revisarlo. Eso no le estoy bajando la calle. La cantidad de goles que hizo, pues, que hizo una cosa más locura. Pero era el máximo goleador. No era el máximo goleador de... Yo voy a buscar también lo de... Busca ahí, gracias. Mientras que Pili nos da su... Vamos a cerrar la carrera. Y le digo una cosa, voy en contra de mis principios, porque Cavani es lo más parecido que yo he visto a Caremonja. ¿Qué es su gran amigo? Sí, claro. No, pero le está haciendo un gran favor a Caremonja. O sea, este, señores, cuatro mil veces más pintoso que Caremonja. Pero estoy jodiendo a Caremonja. Ah, yo sí decía. Pega en el palo. Pega en el palo. Pobre Caremonja. 50 mil veces más pintoso. ¿Qué encontraste, Víctor? No, la nómina... No, no, Palmarés, Palmarés de Cavani. A ver, yo lo busco aquí mientras que Pili nos da su opinión. Pili, ¿qué prefieres? Pui, María Mbappé y Neymar. Sí, pero ¿entró o no entró? Pili, ¿por qué prefieres a Cano? Porque tiene 12 goles, porque es goleador del Brasileirao, porque donde ha ido ha sido goleador, porque tiene un sistema de juego que lo favorece, porque... Pugón al Medellín, usted es incha al Medellín. ¿Cómo? Porque jugón al Medellín, usted es incha al Medellín. Sí, yo soy incha al Medellín. Usted se habla mucha paja. ¿Y por qué Cavani? Yo siento que en el tema... Bueno, acá en una final siento que se puede borrar todo, no importa la edad, no importa la cantidad de goles. Ah, aquí está. Pues no estoy descubriendo que el agua moja, pero si bien Cano puede tener la presión de conseguir un título internacional, que si no estoy mal, sería el primero en su carrera deportiva. No, no estuvo. Lo de Cavani, Fabi, ¿Cavani vino a Boca a qué? A ser campeón. ¿En dónde? En la Libertadores, ¿no? Sí, claro. El vino como el super refuerzo. Ahí se ganaría un respeto grande, Fabi. Y siendo el super refuerzo, siendo el super refuerzo en este torneo internacional, solamente ha marcado un gol. Mira. En este. Siendo el super refuerzo. Entonces, yo creo que eso también... Fue campeón de Copa América y Cano no se ha puesto la camiseta de Argentina todavía, a lo de Cavani. Fue campeón de la Copa de Italia en Napoli y Cano ha ido de turismo a Europa. Ganó la Ligue 1, 2, 3, 4 veces. Más Supercopas de Francia. Bueno, en Francia lo ganó todo. Bueno, con el PSG, pues tampoco es que uno diga, ¿no? Pero, pues, no sé. Me parece que el día más importante de la vida es el de Cano. Si Cavani logra la Copa, pues será un día hermoso en su vida. Se alimentará a su palmaras. No, yo no creo que sea uno más. Sería, para mí, Cavani, siento que lo miraría así o no sé. Se retira el otro día. Es un fracaso. Está muy bien. Si no gana la Libertadores, Cavani, al menos en esa condición que usted lo pone, es un fracaso. Para Cano no. Bueno, pues sí. Para Cano no, porque es que Cavani vino específicamente a ese. Cano es goleador. Actualmente con Fluminense, evidentemente, no conseguir el objetivo es un fracaso, sí. Pero la obligación, el peso mayor lo tiene Cavani. Para usted. Yo prefiero a Cano. Para usted. Yo prefiero a Cano. Para usted. Sí, claro, para mí. Yo prefiero a Cavani. Ya venimos. Te lo harán. ¡Gracias! ¡Gracias!